Desde el mejor rato venido, dicen que decían el ron Que dicen que soy arriero, porque le chula y se para Si le dicen que el seo pero ya verán como repara Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, por Dios, por Dios que borracho vengo Que investiga la tambora, que me toquen el galito Después el niño ha perdido y por último el galito Que crean como les digo Ay, 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 ay Ay, mamá por Dios Ay, 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 ay Ay, 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 ay Me dicen enamorado, pero de donde las vente Me vente en el negro, viejito pero con suerte Porque se te saca un gallo y yo no le temo a la muerte Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toquen el galito Después el niño ha perdido Y por último el solito Que crean como les digo Ay, 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 ay Ay, mamá por Dios Ay, 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 ay Ay, ay, ay Soy de menos buena cuando donde se rompen las olas Y buscó la canesola Y que no tenga marido Pa' no estar comprometido cuando resulta Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Eso! ¡Vaya, carayos! ¡Nosotros nos retiramos! ¡Sí, dos, tres! ¡Ya cayó el atardecer! ¡Y adiós, adiós, personal! José Luis, digo jovial ¡Cumplido, creas, está el deber! Família Ochoa, ciertamente Nos vamos agradecidos Perfectamente conmovidos Por aceptar este ambiente En su lugar floreciente Ya llegando la noche a ser Yo quiero corresponder Al dejarles mi versito Adiós al pueblo bonito Cayendo en la noche a ser Adiós, adiós a esta gente Del pajarito y rayón Del aguacate región Donde alegran cualquier ambiente Como el momento hoy presente Hoy lo vibró mi cordal Con la nota musical Agradecidos nos vamos Estos tres que aquí hoy tocamos Adiós, digo al personal Música 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 Y recordando a Chenchito López y a Juan González Hoy dicen los personales Viva y viva el pajarito Son oriundos de aquel ranchito Por eso hoy muy formal Yo les doy mi decimal Con un gusto tanto, tanto Y que hasta el cielo hoy les canto José Luis, digo copiar Música Música Gracias por ver el video. 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 Agradeciendo a esta gente. Gracias digo nuevamente. Conflido quedó el deber. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! A José Luis, gracias por ver el video. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.